Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Perla, miren, quería mostrarles estas bellezas que me tienen bien sorprendida, miren cuánta belleza hay aquí y siguen por abrir, miren, siguen abriendo yo pienso que es porque les da el sol, como ya no tenemos las palmas, miren, ya las quitamos todo lo que estaba aquí, lo quitamos, vamos a poner otra cosa, miren, aquí seguimos con el trabajo ha sido un trabajo en equipo, mi esposo, mi sobrino y yo hemos estado trabajando muy duro enfrente de la casa y atrás de la casa, pero quería que miraran esto miren qué hermosas, este es un regalo que cuando mi mamá aún seguía viva me regaló como cuatro camotes de esta planta y miren en lo que se ha convertido ya pude compartir con mi amiga Jessica de Suculentas, Jessica Gamón una parte de mi historia con mi mamá de estas amariles y esta corona que perdieron sus hojas pero ellas están floreciendo miren este gavisco qué hermoso esta a mí me encanta es un color bien bonito aquí tengo esta suculenta miren este agave que estaba allí en la parte de ahí de la casa como les digo perdieron sus hojas pero están floreciendo, miren esta no las perdió, yo pienso que es un poco más fuerte pero miren estas aquí toda esta tierra se va a remover porque vamos a mi esposo va a poner cemento todo esto miren qué hermosa no tiene hojas porque el tiempo se las el frío más bien supuestamente este fin de semana va a volver a bajar miren aquí le voy a rellenar con más tierra porque se ve que que le hace falta miren así se ve miren sin plantas vamos a ver el antes y el después pintamos la casa bueno la pintó mi sobrino y mi esposo miren miren y esto quería mostrarles que están floreciendo y aún vienen más flores miren todo esto todo esto y estas hermosas amarillas y quería contarles que fui por mis arreglos miren ya se estaban etiolando recibí una llamada del del dueño del lugar que iba a traspasar el lugar y que pues él iba a vender todas las plantas que estaban ahí y y quería que yo decidiera si se las dejaba a los nuevos dueños pero pues no los conozco no son los que habíamos comentado así es que miren este va a abrir así es que no no los dejé miren miren casi perdió perdió la mayoría de sus hojas pero sigue miren que hermosa sigue floreando esta no perdió tanta hoja es por eso que no tiene tanta flor miren esta miren estos colores tan hermosos miren y estas que las tengo aquí porque les digo que voy a volver a ir a miren la diferencia de recibir todo el sol esto y miren esto que se estaba etiolando este lo tenía en el vivero este yo lo tengo aquí en mi casa esta este corazoncito miren aquí caen muchas hojas que no son ni árbol tengo ahí abajo tengo un arreglo que ahorita no le da el sol pero si le da ya más tarde si le da miren este es el que tenía en frente de la casa ha perdido varias plantas pero lo voy a renovar miren ahí se le cayeron algunas hojitas y estas son propagaciones por hoja y por eso se las dejé ahí este lo tenían allá en el vivero y estaba todo etiolado miren 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 voy a ver como como le funciona aquí lo único bonito era el ave de unión miren ayer le estuve poniendo aquí algunas plantas estas son las que compré allá con las chicas cuando fui con Ani y con Noemi y Odalis esta la compré allá esta también dijo Ani que esta era una roja estas las compré allá y este también lo tenía en el vivero recuerdan a lo menos este todavía lo empecé a miren estas flores lo rescaté un poco mejor no está tan etiolado miren ahorita los puse aquí los voy a llevar para la parte de atrás de mi jardín porque como les digo aquí estamos trabajando miren estamos trabajando aquí acá tengo una joya ya me iba a caer eh miren tengo una joya que esa ya la tengo ahí desde hace tiempo me iba a caer con este palo aquí colgué esta por la tarde le da el sol y esos también esos no van a recibir tanto sol miren ya los tenían un poco miren les digo que ahí no me gustaba porque me los tenían donde no les daba el sol aquí tengo una de las jaulas que que estaba vendiendo este es el paraguayense que les digo que lo tengo aquí en la entrada de mi casa me encanta su color es un color bien bonito miren miren aquí están las herramientas porque seguimos trabajando ahí tengo esas jaboteas ahí miren mi mostera aquí tengo este arreglito también muy bonito esos arreglitos y aquí tengo la otra jaula ahorita no le da el sol pero ya más tarde si le da y ahí tengo el cuerno que dicen que se llama cuerno y aquí estoy tratando de seguir con esto que es un poco complicado por estar moviendo las plantas y fui a traer plantas que no que no tenía aquí pero ya me voy a acomodar todo esto lo voy a llevar para la parte de atrás por lo mientras lo tengo aquí pero si lo voy a llevar para la parte de atrás espero y que estos pronto agarren su color como los tenía yo recuerdan que hermosos estaban bien compactados pero si esto es lo que está pasando aquí en mi jardín espero y ya tengo perlita hoy la fui a recoger porque la compré online en el home depot ya el home depot de cerca de mi casa ya tiene perlita ya pueden ir a comprar ya mire como 20 bolsas grandes no sé quién si se van a acabar pronto pensaba comprar otra pero dije voy a gastar mucho dinero y me esperé porque no aquí estoy y no puedo tener tanto amontonado allá atrás porque pues como les digo estamos limpiando estamos súper limpiando porque mi esposo va a hacer el cemento desde aquí desde la calle hasta atrás de la casa y por eso este por eso nos estamos deteniendo a a comprar yo tantas cosas no he hecho en los videos pero hoy en la tarde voy a hacer uno porque ya tengo el sustrato miren estos colores que lindos miren miren que hermosas estas son bien hermosas miren y le quedó bien ahí porque le queda como un un moño verdad esta sola me funcionó en arreglo porque sola sola se me muere se me muere y así luce esta parte de enfrente de mi casa toda desacomodada pero pues para eso estamos para dar el antes y el después espero que este cambio sea bueno para mí para mi familia y para ustedes también porque pues aquí nos vamos a compartir a este le quiero colgar unos collar de rubí aquí tiene los burritos pero están muy chiquitos este si los tiene largos pero etiolados esperemos que ahí se pongan mejor y nos vemos en un próximo video muy pronto en la tarde lo voy a hacer ahorita estoy limpiando mi casa porque por estar aquí afuera no limpio adentro así es que nos vemos en un próximo video adiós adiós